Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos a servidores de casa esperando que se encuentren súper, súper, súper bien. Hoy tenemos nuestra quinta entrega de esta excelente lista de reproducción que estamos haciendo con el programa Audacity. Si no has visto los primeros cuatro, después de ver este, vete a ver los primeros cuatro y pásala muy bien y vas a entender por qué estamos hasta este punto. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, es el primer paso. Te presento Audacity, que es esto que estás por acá viendo, un programa para poder grabar instrumentos, la voz y tener pistas y poder hacer hasta una canción. Para poder masterizar la voz, como dice el título del video, necesitamos un ordenador. Puede ser una computadora de escritorio o una laptop. Si tienes una laptop, vamos a necesitar productos de entrada como un teclado y también un mouse extra. Necesitamos un micrófono, necesitamos un espacio muy, muy bien acondicionado, que no tenga ni mucho vacío ni muy lleno. No te vayas a mover a la hora de hablarle al micrófono o a la hora de grabar algún tipo muy especial de voz. Y también tienes que saber guardar tu distancia del micrófono hacia la boca. Grabar. Ahora vamos a pasar a este punto y dice así. Hola, este es un tutorial de Audacity, en donde te enseñamos cómo masterizar la voz. Listo, ya lo tenemos. Ahora quiero que tomen muy en cuenta lo que estamos haciendo por acá y vamos a pasar a lo que es la reducción del ruido. Vamos a darle doble clic acá encima o podría ser un clic por acá y allí es como vamos a seleccionar la pista que hemos grabado o el canal de voz. A la hora de la reducción del sonido, tenemos que primero seleccionar la parte que no está grabada al principio. Eso lo hacemos arrastrando el clic izquierdo hacia atrás. Vamos a ir primero a efecto, vamos a la reducción del ruido, obtener perfil de ruido. Le damos un clic por acá y vamos a pasar otra vez a reducción de ruido tal y como está acá. 24, 150.15, eliminar y aceptar. Otra vez lo vamos a hacer, el mismo procedimiento, ustedes ya se lo saben. Y si no, pues si te quedas perdido, le das para atrás al video y vuelves a ver lo que se hizo. Ecualización treble bust, que es el siguiente paso. Lo encontramos por acá. Primero vamos a hacer el treble bust, que sería para los altos y luego vamos a hacer el bass bust, que sería para los bajos, que vamos a encontrarlo por acá. Y ahora vamos a la compresión, que es muy importante que esté en estos puntos específicos. Menos 15, menos 40, 2.1, 0.1 y 1.0 y le damos aceptar. Y allí está la compresión. Después de la compresión vamos a pasar rápidamente a lo que es el nivelado de la voz. Y allí se va a nivelar. Después de ello vamos a lo que es el normalizado, que también se va a normalizar. Dos puntos especiales, el nivelado tiene que estar a menos 65, moderado. Y también el normalizado tiene que estar a menos 3 decibeles con estos chequecitos puestos. Y ahí está. Con eso ya vamos a tener nuestra voz masterizada de cierta forma. A veces pasa que en el intermedio de estos lugares hay un respiro o hay algo que nos estorba. Entonces lo vamos a seleccionar, por ejemplo, que fuera por acá. Y le vamos a dar con esta parte de acá, que es silenciar. Y allí es como vamos a quitarle ese sonido incómodo a nuestra voz. Voy a regresar todos los procesos. Así que tú no tienes que perderte de ninguno de ellos. Yo creo que por acá es donde lo grabamos. Ahí está. Entonces, a primera vista, esto estaba de la siguiente manera y quiero que lo escuchemos y suena así. Hola, este es un tutorial de Audacity en donde te enseñamos cómo masterizar la voz. Allí está. Después ya redujimos el ruido, pasamos con las ecualizaciones y todo. Allí lo tenemos, y ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos. Y ahora suena de la siguiente manera. Hola, este es un tutorial de Audacity en donde te enseñamos cómo masterizar la voz. Listo, mis amigos y mis amigas. Ese es el tutorial que quería hacerles hoy. No dejando por alto que se suscriban y que activen la campanita para poder tener más contenido de este. Hago esto porque después de ello tenemos un video que nos va a enseñar cómo cantar y cómo hacer los tipos de voces. Y luego vamos a pasar en el tutorial número 7 que será subido dentro de hoy a 14 días. O que será el tutorial número 7 en el cual vas a encontrar cómo hacer tu canción desde cero. Y vamos a aprender un montón. Así que no te despegues de este canal, sigue viendo los videos que tengo en mi contenido. Aprovechamos el tiempo de cuarentena y esperemos que en tu país todo vaya mejorando a la hora que se suba este video. Te envío muchas bendiciones, que estés teniendo una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche a la hora que vayas a ver este video. Déjate un buen me gusta que yo lo vea y no te olvides que abajo en la descripción te vamos a dejar algo para comentar y para poder saludar a tu persona en el siguiente video. Así que saluditos, que Dios te bendiga, tu amigo Selvin La Voz se despide y con permiso. Ha llegado el momento de saludar a la gente que hace caso en el canal o que ha dejado un excelente comentario. Sin antes recordarte que si tienes alguna duda puedes dejarla en el área de la comunidad y allí te voy a estar respondiendo directamente. Vamos a ir directamente a los saludos, aquí está Jerry Leyva oficial, saludos a Kate X, saludos a Pablo Ulloa, saludos a Osmar CH que siempre ha comentado. Gracias a Reflexiones para la Vida, gracias a Emil Lefranc, gracias a Chris Dasher, gracias a Dark Fonks, gracias a Omar que sigue comentando, gracias a María José Padrón Támara, gracias a María José Padrón Támara de nuevo y gracias a Ismael Espiño. Está ROR, está Melódico Callejero, Camilo PR, José, Christopher Bastidas, Libán Azeta, Luis Millas Ramírez, JDC, Selvin Navarillo, El Tocayo, ahí está comentando mi muchacho y AMDO. Muchísimas gracias por el apoyo en el canal, no se olviden de suscribirse y dejarse un buen me gusta a este video y en el área de comunidad les voy a estar respondiendo todas sus dudas. Te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.